tipo de ciclos, y esto los lleva todavía a buscar la manera de considerar, no nada más esto, sino todo el cosmos, y cualquiera se preguntaría, si estuviéramos a lo mejor al aire en el campo, y no hubiera casas, y no tienes otra cosa más que observar el cielo y demás, esto nos preguntaría, sale por aquí, entra para acá, ¿cómo? ¿Cuál es ese ciclo? Venus, los planetas, ¿qué fue lo que hicieron los antiguos? Lo que a mí me llama mucho la atención, y es para reflexionar, es de que un ser humano vive actualmente, digamos, máximo 100, 120 años, por así decirlo, es más, en años de Matusalén, hablaríamos de 800, la pregunta es, ¿cómo lograron los mayas encontrar ciclos ya a otro nivel, llamado cósmico, para poder cuantificar 26 mil años? Lo estoy haciendo aproximado, se supone que son 25 mil 900, ¿sí? Pero lo cerramos para no tener tanto problema con esto, 26 mil años, ellos a través de esa observación, ¿cuántas generaciones o quién o quién les pasó la información? Claro. Aunque, digo, ni Matusalén, no sé, creo que ellos vivieron 800 años, 900 años, en 900 años no me alcanza el tiempo para medir 26 mil años, entonces ya desde ahí tendríamos que preguntarnos, ¿qué tipo de gente, qué tipo de astrónomos, matemáticos, tienen una información muy importante? ¿De dónde vienen esos cálculos? ¿Y cómo lo hacían? ¿Cómo lo obtenían? ¿Dónde está la supuesta tecnología? Porque nosotros con la tecnología actual, al menos de la información que nos dan, apenas podemos ver, creo que 10 años de futuro de cómo van a suceder los asteroides y todo esto, y ellos ya tenían 26 mil años de avance, de decir, es que en 26 mil años, por un número aproximado, ya se va a repetir que va a pasar por aquí la tal galaxia y va a pasar por acá tal planeta y va a alinear además, porque además no nada más decían va a girar, sino esto lo va a alinear y esto va a provocar ciertos cambios energéticos, entonces ya se van más allá de los ciclos de lo que vemos aquí del Sol, porque, a ver, esa es otra una pregunta ahí al aire que ahí nos pueden comentar, ¿quién ahorita en la época actual está observando más allá del Sol, que no sea una organización gubernamental? Y en ese entonces eran muchos sacerdotes que todavía no sabemos, como dicen, de dónde viene esa información. Y bueno, este tipo de ciclos, ellos...